Si a usted le preguntan qué es Overclock, usted respondería que es una disciplina que fuerza el límite de la capacidad del computador? Si no pensó que era esto, pues si lo es. El argentino Nacho Arroyo es apasionado a la tecnología y se ha convertido en una estrella del Overclock, ya que pone en marcha gran cantidad de programas al mismo tiempo con la ayuda de nitrógeno y líquido. Overclocking hago más o menos de forma extrema con nitrógeno desde hace un poquito más de un año, pero si antes hacía Overclocking, por aire o por agua, que son refrigeraciones más comunes, no tan extremas como el nitrógeno, desde hace muchos años. Como aclaración, nada mejor que un ejemplo. La frecuencia de trabajo de un computador se mide en hercios y Arroyo es capaz de hacer funcionar su procesadora 6100 megahercios, cuando su velocidad nominal es de 3200 megahercios. Claro que forzar la máquina de esta manera lleva consigo un aumento alarmante de su temperatura, así que debe recurrir a métodos extremos de refrigeración para evitar que el procesador se dañe. Una de estas muestras de Overclocking puede verse en el reciente evento Extreme Experience Unlimited de Buenos Aires, donde Arroyo mostró a los asistentes el arte de llevar al límite a los procesadores que pasan por sus manos. Gracias. 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 Gracias.